Para mí la oración eficaz es la oración que nosotros hacemos, primero que todo con el ánimo y el propósito de oxigenar nuestro alma, nuestro espíritu. Debe decirle que nosotros necesitamos tener un acercamiento a Dios y que ese acercamiento a Dios debe ser de forma continua, ¿verdad? De forma continua. Tampoco creo lo que muchos aducen que es que por ser cristiano yo estoy orando en todo tiempo. Oye, el mero hecho de que yo sea cristiano, yo digo que estoy orando en todo tiempo. Oiga, es que si usted es cristiano, usted está orando en todo tiempo. No, tampoco creo así. Yo no creo así. Yo creo que yo debo sacarme un espacio o unos espacios para tener intimidad y para tener comunión con Dios, para tener cercanía con Dios, ¿verdad? Y en esa cercanía que yo tengo con Dios a través de la oración, entonces mi relación con Dios tiene que mejorar, tiene que madurar y tiene que crecer. Créame que cuando nosotros tenemos intimidad y tenemos comunión con Dios, nos damos cuenta que estamos creciendo espiritualmente. Pero ese crecer espiritualmente no hace crecer nuestro ego. Al contrario, ese está cuando usted está creciendo espiritualmente, está apabullando su ego. Su ego se está se está disminuyendo y usted espiritualmente está creciendo porque en la medida en que nosotros tengamos comunión con Dios, nosotros sentimos de verdad que nuestra relación con Dios se fortalece y que nosotros estamos creciendo espiritualmente. Entonces, para mí una oración eficaz en primer lugar es la oración que nos acerca a Dios. Amén. Alabanzas al Señor que nos acerca más, más a Dios, porque obviamente nosotros estamos en las manos de él. Nosotros fuimos salvados por él, nosotros fuimos traídos por él, fuimos redimidos por él y estamos en las manos de él. Así que nosotros necesitamos orar y orar más, verdad, orar más.